¿Cómo sobrevivir? ¿Cómo calmar mi sed? ¿Cómo seguir sin ti? ¿Cómo saltar sin red? Con ese adiós tan salvaje y cruel Me deshojaste la piel La eternidad en final se quedó Y un desierto es mi corazón Ay, si volvieras a mí Me encendería el sol mil primaveras Si regresaras por mí Sería un milagro cada beso que me dieras Pero ahí te vas Y no hay vuelta atrás ¿Qué habrá después de ti? Más que estas lágrimas Si hasta la lluvia en el jardín Toca música sin fin Sombría y trágica Hoy de judías te rindo a Dios Que por el bien de los dos Algo en tu pecho se quiebra al oír A este loco que se muere de amor Ay, si volvieras a mí Encendería el sol mil primaveras Si regresaras por mí Sería un milagro cada beso que me dieras Pero hoy te vas Y no hay vuelta atrás Y desataste un huracán Fuego y furia de un volcán Que no se apaga Como olvido que fui Esclavo de ti Ya no puedo más Ay, si volvieras a mi vida Si volvieras Si regresaras por mí Sería feliz Sería feliz Y desataste un huracán Y desataste un huracán Pero hoy te vas Pero hoy te vas Y no hay vuelta atrás No hay vuelta atrás No hay vuelta atrás